Sube, sube, sube Bandera del amor, pequeño corazón Que brilla como el sol y canta como el mar Sube, sube, sube Sube, sube, sube Bandera del amor, pequeño corazón Que brilla como el sol y canta como el mar Canta por los bellos días que se han ido Canta por mañana, canta buen amigo Compañeras, nuestras banderas son tan grandes Que cabemos todos, hay un lugar para todos Llevemos la comunidad y con todo lo que puede ser